Ah, por cierto, vamos a turnar el coche del padre Elfines. Ya está aquí el Lion. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, estamos aquí en el Lion delfines porque vamos a darle un poco de tuning. ¿Has traído el euro de gasolina y el mechero? No, 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 lo vamos a pegar fuego aquí mismo. Le vamos a pegar fuego al león. ¿Qué le vamos a hacer, hermano? Poner separadores, llantas Y los faros traseros Y alguna sorpresita más Y alguna sorpresita El donante de las llantas es ese Audi de ahí Que también es un ex coche delfineas Y lleva una PBS que le encajan perfectamente al Leona Así que vamos a bajar y nos vamos a poner ya a la marcha No sé si voy a hablar demasiado Porque hace un día con un viento brutal Y no sé si me va a escuchar mucho Pero bueno, vamos a la faena a ver qué tal se da ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenéis el coche Con las llantas BBS Y las que traía originalmente ¿Cuáles os molan más? Mil veces mejor para mí Las BBS, clarísimamente Bueno, ahora ya sí que sí Vamos a comparar un lateral con el otro Y me decís Lateral de las BBS Lateral con las llantas originales Bueno, pues como ya habéis visto Ya están las llantas montadas en el Lion Y ahora ya me queda ponerme a hacer los faros de atrás Y también un lip delantero Que ya habéis visto que lo ha quitado del Audi También para restaurarlo Y ponerlo también aquí en el morro de este Madre mía, ¿cómo va esto, mano? ¿A quién? ¿Primeras sensaciones, Fineas? Pues muy buenas, bro En plan, lo que te digo Lo noto como muy al asfalto, ¿sabes? En plan, como que antes la chafaba Si iba más loco Y ahora como Que se coja más O sea, en plan No que se coja Sino que va más agarrado, ¿sabes? Me parece buena apreciación Bueno, no sé lo que te he dicho Sí, sí, pero me parece Madre mía, madre mía Mira, mira los controles Mira los controles Mira los controles Madre mía, los 180 caballos ¿Cómo te ponen, nano? Madre mía Mira si va agarrado, nano Pase usted, pase usted Que no lo quiero matar A por la caja predilecta, mi Fineas A ver el reto A ver qué tal está Mira, este no lleva vinilo Y está más o menos bien Este está más o menos bien Aquí viene Tu faena, hermano Aquí viene tu faenica Este tiene faena Sí, sí Y alguno más tendrá más faena Sí, la verdad es que hay faena Sí, tío, te lo dije yo, mano Nada, te cobro mil euritos Y a la marcha Mi Fineas Vale Dejamos de ser amigos De este momento Y ese que bueno Está partido Pero si lo volvemos a vinilar Es mi tamaño Vale, pues aquí está la faena Esta es la movida Bueno, pues como veis Aquí tengo los faros Que en teoría van así montados En la parte trasera del león Todo lleno de pegamento Y hay que retirar todo el vinilo Este negro Que está bastante hecho polvo Ya no sé Si es del tiempo o de qué Pero Me va a llevar bastante faena Mirad ahí cómo está Así es que como veis Tengo que retirar de este y de este Este parece el más jodido Porque el pegamento y todo eso Está Qué cuidado Y también tengo que quitar de este Y al parecer El único que no tengo que quitar Es de este Que ya está ready Habrá que limpiarlo bien Para que coja el siguiente vinilo Pero este ya está bien Para quitar lo que voy a usar Secador mítico Luego cuando haya quitado Todo el vinilo Un poco de alcohol A toda la superficie Para ver cómo puedo quitar el pegamento Y luego limpiarlo bien Para que se quede Todo el cristalito finito Y poder colocar El nuevo vinilo encima El secador mítico místico Y aquí el vinilo Que luego lo abriremos Bro ¿Me ayudas? Y después de un buen ratito De hecho se ha hecho prácticamente de noche Bueno sin prácticamente Ya es de noche Aquí están los faros Limpitos Redis pa' vinilar La verdad es que me pega un faenón Bastante curioso Me va a costar vinilarlo Algunas partes Ya que como veis Por ejemplo Pues tiene Algunas grietas Algunos arañazos Ahí lo veis Aquí tiene otro arañazo grande Entonces todas esas grietas Picotazos Arañazos Hacen que el vinilo No se agarre bien Y no se quede todo planito Pero bueno Como digo Mejor de lo que estaban Yo creo que van a estar Y por fin Ahora ya sí que sí Después de un buen rato Aquí tengo los dos faros Al completo Y a todos vinilados Y ahora viene la parte Más placentera Por lo menos para mí Que es cuando ya tienes La faena hecha Quitar el film protector Para ver como ha quedado Y ya está A ver si os puedo poner una foto Del antes Y de como están ahora Para que comparéis vosotros mismos Y opinéis Que os parece Pero bueno Yo creo que el resultado Está bastante Bastante bien ¿Tú qué opinas bro? Buah Que él se ha dormido tío Así es que ahora Ya solo queda dormir Que me hace bastante falta Como me lo veréis en la cara Estoy bastante cansado Esperar a que se haga mañana Y montarlos en el coche A ver qué tal queda Nuevo día Ya veis que estoy aquí A bordo del Vemeta Y he cargado los faros Y estoy de camino al bajo Donde está el Phineas Esperándome Para echar un vistazo A los faros A ver qué le parecen Y montarlos ¿Qué dice mi Phineas? ¿Qué dice mi primo? Venga Échale un vistazo ahí A los faros Que están ahí Vamos a ver Vamos a ver cómo han quedado Vamos a ver cómo han quedado Partiendo de la base Que estaban hechos polvo Ahora han quedado más o menos bien Pero tienen sus burbujillas Y sus cosas ¿Sabes? Da igual Que barbaridad Burrada ¿Sabes? Mejor de lo que estaban Yo creo que sí ¿No Phineas? Vamos, nada que ver Vamos a montar ropa Bueno pues ya veis La diferencia Entre el vinilado Y el normal La verdad es que para mí Queda bastante mejor el vinilado Phineas ¿Cuál te mola más? Nada que ver Nada que ver Ahora vamos a montar la otra parte Bueno vamos Vamos a montar la otra parte Y a ver cómo queda ya Con todo el culo así completo Con los cuatro faros ya hechos De momento bastante bien Vamos a montar el lip delantero Que ahí está el lip Que lo ha pintado el Phineas Y supongo que vamos Quedará bastante más agresivo Cuando se vea ahí ya montadico Bueno al final se nos ha ido un poco la flapa Y con el vinilo que nos sobraba Hemos decidido vinilar Los en tinieblas de abajo Los delanteros Y vamos a vinilar también Los intermitentes laterales Y así ya pues aprovechamos el vinilo Y yo creo que va a quedar bastante guapo ¡Gracias por ver el video! Bueno mi Phineas Y después de todo esto ¿Qué crees que queda? ¡Épicas mano! ¡Épicas! 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 Bueno pues estamos aquí con el Phineas Propietario del coche Yo creo que ha quedado bastante guapo Todas las modificaciones que le hemos hecho Pero ¿Cuál es tu opinión bro? A ver ¿Qué te voy a decir que no sepas hermano? Con un vinilo de 12 euros Unas llantas que no nos esperábamos Y cuatro tonterías más Y cuatro tonterías más Faenita tuya por supuesto Hombre y tuya En manos Y tuya El Phineas tenía el coche durante tres años un poco más Y hasta estos días que nos hemos puesto a tope a modificarlo Pues el coche estaba prácticamente de seguir Los parachores del Cumbra y poco más O sea el día que se pinte el coche y se ponga el... Se baje Trovídeo señores Trovídeo El Audi ya lo ibas a despachar Y aprovechó para ir a pillar Que nos cayeron las llantas del cielo realmente O sea las llantas, los separadores El LEAP volvió a caer del cielo porque estaba instalado en ese coche hace mucho tiempo Entonces aprovechó que las llantas, el LEAP y los separadores Pues no los iba a gastar para meterlos a este ¿Tú sabes que hay gente que lo va a ver y va a decir No es lo que le queda bien al coche? Lo que diga la gente nos la pela Lo que diga la gente nos la pela Me tiene que gustar a mí y te tiene que gustar a mí Hombre porque generalmente la gente que pone BBS Como por ejemplo yo en el Peugeot Con coches más cuadrados es como lo que estamos acostumbrados a ver Pero un coche sí Claro, pero un coche sí un poco más redondito el culo y tal Para mí también queda bien La verdad Pero tú sabes igual que yo con unas llantas así Te quedan bien aquí lo que se lo ponga De igual Quiero ver un multipla con este Bueno en definitiva Un día más con el Phineas Es un placer trabajar con él La verdad Entre lo del vinilo y tal Y lo de las llantas Hemos pasado un par de días de puta madre Creo que el coche ha quedado bastante guapo Sobre todo lo que queda Y lo que queda Modificarla toda la chanta Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Ya habéis visto que hemos modificado bastante el coche del Phineas Y creo que ha quedado bastante bien Vosotros mismos valoraréis el resultado Si os gusta más o se os gusta menos Para mí como siempre ya sabéis Es un placer tunear Y mucho más con colegas Hay que tunear siempre Así es que nada Espero que os haya molado el vídeo Como siempre Que os haya entretenido Y nos vemos la semana que viene Adiós Sí, 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 pasas Bomba hermano Villeazo Villeazo hermano Genio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!